Soy Lóvena Oca y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en Vienes Raíces. Oigan, ya estamos a mediados de diciembre y con diciembre decimos Navidad, Año Nuevo y con Año Nuevo decimos Propósitos. Y sé que muchos de ustedes tienen como propósito estrenar hogar y muchos de ustedes aún no se deciden qué es mejor, si comprar o rentar. Así que en este video les voy a explicar qué les conviene más con un sencillo tip. Pero antes de platicarles del tip, quiero contarles de dónde vino la idea de todo este video. Y fue gracias a una amiga del trabajo que se llama Miri que me compartió un artículo súper interesante que se llamaba ¿Rentar es tirar dinero a la basura? Está escrito por Juan Pablo Zorrilla de Resuelve tu Deuda. Y la verdad es que se me hizo súper interesante porque está rompiendo un mito. Es típico escuchar a los papás, a los abuelos, a los amigos que rentar es tirar el dinero a la basura. Y la verdad es que no es cierto. Todo depende de diferentes aspectos. Hoy lo vamos a ver desde un aspecto financiero. Por ejemplo, si tú compras una casa o un departamento con un crédito hipotecario, tus pagos mensuales se van a dividir en dos. Los abonos a capital y los abonos que van a intereses. En cambio, cuando tú rentas, todo el pago es la renta mensual. Esto quiere decir que si la renta mensual que estás comparando es menor a la mensualidad hipotecaria que estás planeando pagar, te da la oportunidad de lo que abonarías intereses e invertirlo en algo que te genere rendimiento. O sea que una persona que renta puede generar un patrimonio igual o aún mayor que una persona que compra. El artículo nos explica que podemos hacer cálculos súper fáciles y súper rapiditos mediante el concepto económico de Price to Rent Radio. En otras palabras, es la división del precio de la vivienda entre la renta anual. Si el resultado te da más de 20, entonces te conviene más rentar. Pero si el resultado te da menos de 15, entonces te conviene más comprar. Pero si te da entre 15 y 20, entonces tendríamos que evaluar otros factores. Pero para que entendamos mucho mejor este concepto, acompáñenme a ver estos ejemplos. Nos encontramos en San Javier. Podemos ver que estamos en una casa usada que ya tiene sus añitos, pero que es amplia y sobre todo está en una zona muy céntrica. Su precio de venta está alrededor de 2.550.000 pesos y su precio de renta está en los 10.500 pesos mensuales. O sea que la renta anual es de 126.000 pesos. Si dividimos el precio de venta entre la renta anual, nos da un Price to Rent Radio de 20.2. Si seguimos los consejos de este artículo, nos daremos cuenta que esta opción nos conviene más rentar. Acompáñenme a ver el siguiente ejemplo. Nos encontramos en Alvento Habitat. Es una casa completamente nueva, también de dos pisos. El precio de venta es de 2.092.980 pesos. Y el de renta de 15.000 pesos. Eso nos da una renta anual de 180.000 pesos. El precio de venta entre la renta anual, nos da un Price to Rent Radio de 11.62%. O sea que en esta casa, nos conviene mucho más comprar. Acompáñenme a ver el último ejemplo. Nos encontramos en Platino Residencial, en zona plateada. En un departamento con un precio de venta de 2.700.000 pesos. La renta está en 14.000 pesos. Lo que nos da una renta anual de 168.000 pesos. Y un Price to Rent Radio de 16.07. O sea que de acuerdo a este artículo, aquí nos toca evaluar otros factores. Por ejemplo, si tu familia está creciendo, probablemente un departamento lo dejarás muy pronto. O tal vez estás decidiendo esta opción por la ubicación que te da el desarrollo. Lo importante es aquí tomar todas las variables para tomar la mejor decisión. Aunque no es una verdad absoluta este concepto, la verdad es que creo que te puede ayudar a hacer compras más inteligentes. Así que dale like a este video si te gustó el tip. Si quieres leer el artículo completo, lo puedes encontrar en la descripción de este video. Si no te quieres perder el video de la próxima semana, suscríbete a este canal y dale click a la campanita para que te recuerde verlo. Te invito a que me acompañes el resto de la semana por mis redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como Latitude Inmobiliaria TV. Soy Lola Nagoca y nos vemos el próximo lunes.